Este fin de semana se celebró la primera Expo D23 de Brasil, donde todos los estudios de Disney tuvieron una presentación, desde Pixar hasta Marvel. Y en este video te diremos todas las noticias más importantes reveladas en esta convención. ¿Listos? ¡Comenzamos! Lo primero es el tráiler final de Mufasa, precuela al Rey León que se estrena en diciembre. La película trata sobre cómo Mufasa y Scar se hacen hermanos adoptivos y conocen a todos sus amigos que los acompañan en la cinta del Rey León, como Rafiki y Sasu. Esta película competirá casi en la misma semana con Sonic 3, así que será interesante ver cómo les va en taquilla. Luego nos dieron una nueva imagen de Lilo y Stitch en el cuarto de Lilo, con su atuendo hawaiano. Esta película se estrena en mayo del 2025. Después tuvimos un nuevo logo de la tercera parte de Tron titulada Tron Ares, que se estrena en octubre del 2025. Después revelaron que la sexta parte de la Era del Hielo ya se comenzó a producir, pero no tenemos una fecha de estreno o alguna sinopsis, así que díganos en los comentarios acerca de qué creen que tratará. En cuanto a Disney Animation, el estudio presentó algunos nuevos personajes de Zootopia 2, como la serpiente Gary y el castor Nibbles. Además de que confirmaron que Shakira volverá con una nueva canción para la película e interpretando nuevamente al personaje de Gazelle. Así que pasemos al estudio de Pixar, que mostró el primer episodio de la serie de Dream Production, un spin-off de Intensamente, que será acerca del mundo de los sueños dentro de la cabeza de Riley. La serie contará con cuatro episodios que parece que serán muy cortos y se estrena en diciembre de este año. También mostraron un nuevo tráiler de la película de Helio, que no liberaron en internet, pero según lo que cuentan algunas personas que asistieron al evento, este tráiler ya muestra que hubo cambios en el tono de la película. Porque ahora Helio no luce tan asustado como en el primer tráiler, sino que está entusiasmado por viajar al espacio. La película se estrenará hasta junio del 2025. Además, dieron un nuevo vistazo a la próxima película de Pixar llamada Hoppers, sobre una niña que se infiltra en el mundo de los castores, transfiriendo su mente a la de un robot castor. Esta película se estrena en marzo del 2026. También dieron un vistazo a la serie original de Pixar titulada Win or Lose, la cual trata sobre un equipo de softball estudiantil en la semana antes de su partido final, y se estrena en el 2025. En cuanto a Los Increíbles 3, lo único que nos dijeron es que ya están escribiendo el guión de la película, pero no hay nada más. Y por último, hablaron un poco de Toy Story 5, y mostraron un nuevo arte conceptual en el que vemos lo que parece ser un cargamento con juguetes de Buzz Lightyear perdido en el desierto, o posiblemente en una playa. Ya que este podría ser un cargamento que cayó de un barco y llegó a alguna isla perdida o algo así. Se supone que la película trata acerca de cómo la tecnología ha desplazado a los juguetes físicos, y esta película se estrenará en junio del 2026. Ahora vamos a lo revelado en el panel de Lucasfilms. Lo primero fue la segunda temporada de Andor, serie precuela a Rogue One, que cuenta cómo Cassian Andor se convirtió en agente de la rebelión, hasta el momento en que roba los planos de la estrella de la muerte. En el panel se mostró un nuevo tráiler y se dijo que esta temporada cubrirá 4 años de la vida de Cassian con 3 episodios para cada año, y el final coincidirá con el principio de Rogue One. Además, esta temporada contará con el actor Ben Mendelsohn, volviendo a su papel de Krennic, que fue el director del proyecto de la estrella de la muerte a quien vimos en Rogue One. Y también veremos regresar al androide K2SO, el compañero de Andor. La serie se estrena el 22 de abril del 2025. Luego presentaron un nuevo clip de la serie de Skeleton Crew, acerca de unos niños que se pierden en el espacio, y deben enfrentarse a piratas. Ya hay un tráiler de esta serie, y básicamente es como si la película de los ochentas de los Goonies se ubicara en el universo de Star Wars. La serie se estrena en diciembre de este año. Después tuvimos una pequeña presentación de la película de The Mandalorian and Grogu, donde se presentó la actriz Sigourney Weaver, quien tendrá un papel en esta película, y posiblemente sea la villana. La película se estrena en el 2026. Después tuvimos un panel de 20th Century Fox, y lo más relevante de esto fue que James Cameron anunció que ya terminó de filmar todas las escenas live-action de la tercera película de Avatar, y ahora comenzó a trabajar en los efectos visuales. Cameron también contó un poco de la historia diciendo que en esta película conoceremos a dos nuevas tribus Navi. Una tribu nómada que viaja por el aire, y una tribu cuya civilización fue destruida por erupciones volcánicas, y por lo tanto resienten a la naturaleza, y van en contra de lo que predican las tribus Navi de los bosques, que conviven con el medio ambiente. Esta tribu de fuego será el caos y el lado oscuro de los Navi y los villanos de la película. La película de Avatar Fire and Ash se estrena en diciembre del 2025. En cuanto a Marvel, previo al panel de la expo, Kevin Feige dio una entrevista al sitio brasileño de Omelette, donde habló de varias cosas importantes. Primero dijo que sí planean tener series de Marvel con múltiples temporadas, y la serie de Dark Devil Born Again será una de ellas, ya que la segunda temporada de esta serie se filmará el próximo año. Luego, en cuanto a los mutantes, Feige dijo que Marvel planea usar a Deadpool y Wolverine lo más posible, así que el chiste de que Hugh seguirá como Wolverine hasta los noventas, ya se convirtió en realidad. Además, comentó que ya saben cuál será la historia que contarán después de la película de Secret Wars, y que los X-Men serán parte importante de eso. Así que parece que la saga mutante podría venir en camino, aunque la verdad a mí me llama más la atención una saga mística que use a los personajes de Moon Knight, Blade y la Bruja Escarlata, que no han podido explotar en esta fase. Y hablando de la Bruja Escarlata, Feige comentó que tras la serie de Agatha all along, están emocionados por descubrir cómo y cuándo podría volver la Bruja Escarlata, así que hay esperanza de que la veamos pronto. Pero tal vez la noticia más emocionante que dio en esta entrevista es que dijo que esperan que Miles Morales llegue al MCU pronto. Aunque también dijo que antes de que eso suceda, se debe estrenar la cinta de Beyond the Spider-Verse, que protagoniza la versión animada de Miles. El problema es que no tenemos una fecha de estreno confirmada para esta cinta animada, pero suponiendo que la estrenaran en el 2026, tal vez saldría antes de Spider-Man 4. Y en ese caso, Miles podría salir en esa película, y por eso es que Feige dijo este comentario. Pero en caso de que Beyond the Spider-Verse salga hasta el 2027, eso coincidiría con la película de Secret Wars, y quizá Miles podría aparecer allí. Ya que después de todo, en los cómics, Miles pasó del universo Ultimate al universo regular 616, precisamente en este evento de Secret Wars. También tomen en cuenta que Tom Holland dijo recientemente que le gustaría tomar el rol que tuvo Robert Downey Jr. de mentor con él y convertirse en el mentor de algún joven, y que espera que el MCU introduzca a Miles Morales pronto. Y por si fuera poco, Amy Pascal también declaró que Miles tendría una versión live action después de concluir la trilogía de Spider-Verse. Así que a mí me parece que ya han tenido esta conversación, y probablemente veremos a Miles Morales muy pronto en el MCU, ya sea en Spider-Man 4 o a más tardar en Spider-Man 5. Ya que se supone que Tom Holland ya extendió su contrato para varias películas más, probablemente una nueva trilogía de Spider-Man, además de apariciones en las próximas películas de Los Vengadores. Y ahora sí, hablando de lo ocurrido en el panel de Marvel, primero presentaron nuevas escenas de la segunda temporada de X-Men 97, que muestran a un magneto con barba y mucha acción con Wolverine. Luego mostraron un adelanto de la nueva serie animada de Spider-Man que supuestamente es el mismo que presentaron en la de 23 anterior, donde algo ataca a Peter y se aparece Doctor Strange de un portal para ayudarlo. Lo siguiente fue el tráiler de What If Temporada 3, este no lo liberaron en internet, pero lo que cuentan es que muestra a la X-Men Tormenta con el Mjolnir de Thor. También vemos a Vision Blanco, Los Celestiales, Los Eternos, de nuevo a Cajorty y a Shang-Chi y Kate Bishop como Cowboys. La serie se estrena en diciembre de este año. Después mostraron un adelanto de Daredevil Born Again, pero de nuevo por lo que describen este es el mismo que han estado presentando en todos los eventos, pero aún no han subido a internet a pesar de que ya se filtró desde hace tiempo. Luego comenzaron a hablar de las películas y dijeron que la película de Los Cuatro Fantásticos está a un par de semanas de terminar las filmaciones y mostraron un primer teaser. Según la descripción del sitio Omelette, este muestra que Los Cuatro Fantásticos son celebridades en su mundo y toda la población espera que despegue la nave que los lleva a su destino. Después vemos a The Thing participando en un programa de citas y luego vemos al Fantasticar y a Galactus asomándose por una ventana. La película de Los Cuatro Fantásticos se estrena el próximo año. Luego el actor David Harbour se presentó en el panel de la película de Thunderbolts, donde mostró un nuevo adelanto de la película que ya liberaron en internet y en esta semana vamos a analizar. Y lo último fue un panel del Capitán América 4, donde mostraron un nuevo tráiler de la película que ya también está en internet y analizaremos en esta semana. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan esos videos. Gracias y hasta la próxima.